Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies. Feliz domingo en primer lugar. Como siempre, recordaros que apoyéis a muerte los vídeos, que todos los miércoles y domingo tenemos vídeo, pero esto quizá pueda cambiar, sobre todo dependiendo el apoyo que tengan los vídeos y dependiendo cuántos mapas salgan a la semana, porque grabamos dos vídeos cada uno, son cuatro. Cuida el susto, que igual algún día no podemos oír por falta de mapas. ¡Volvemos! Y como habéis leído en el título, al mapa imposible. Revolving, elevación a la voz. Well, boys. Bueno. Estamos en un nuevo vídeo. El sustito... Tía, ¿tú te acuerdas cómo era? Sí, había que activar la electricidad. ¡Hala, qué momento, chaval! Qué traguito de agua más bueno, me pegó. ¡Ay! ¿Tú te acuerdas de esto? Sí, pero no le has dado el botón de empezar, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú cogías la pieza y la montabas, ¿no? Eh, sí. Vale. Adicional al parre, Kírez. Falta una. ¿Dónde estaba? Yo he cogido... Adiós. Ah, igual no le he dado el botón, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, pues le doy yo. Vale. ¡Qué sustito, compañero! Lo habéis pedido durante muchísimo tiempo. También es verdad que pedíais el del parkour imposible. Pero bueno, el mapita imposible. Se tiene que volver. Hay que llegar hasta arriba. Esto se pone a dar vueltas. Hombre, de este mapa confesamos en su momento una cosa. Sí, que nos lo pasamos. Sí. Lo llegamos a pasar, pero en modo perry. Que fue dando vueltas al mapa, juntando los 24 detrás. Que no es fácil, de todos modos. Y con póker muerto y yo vivo todo el rato porque entraste en bucle. Pero eso es indiferente. Pero bueno, fue así. Es verdad. Entonces fue aburridísimo. O sea, esa era la conclusión. Bueno, tía, dos hijos de puta. Yo no me acordaba de ellos, ¿eh? Vale. Yo tampoco. Bien. ¿Cuántos puntos? Había que hacerse el titán lo primero, ¿no? Yo creo que sí. Vale, 1910. Calavero. O sea, claro. Se puede aprovechar. Me viene un hijo del mal. Mátalo, lo tienes delante. Vale. Te lo echo. Qualtring out. 2.690. Vale. Me pillo el titán, ¿eh? ¿Me cubres un poco? Sí. Titán pillado. ¡Ey! ¡Qué nervios! Y estoy... ¿Hay un napalm, eh? Sí. ¡Uh! Sangre de zombi. ¡Me lo vuelo! ¡Me vuelo al napal! Hostia. ¡Eh, eh! Tengo metralleta. Vale. Pues aquí hay un napalm que le estoy poniendo la cara fina, bro. Aquí. Los napalm te acuerdas que dan dinero a los dos, ¿no? 1.250, sí. Y los hijos del mal también, ¿eh? 1.200. Sí, pero muy poco. Otro napalm. Otro napalm allí. A la izquierda. Lo he matado, ¿no? Dos. Dos más. O uno. Hostia, que me pegan. Ten cuidado tu espalda también, ¿eh? Vale. Ha petado. 2.700. Munición infinita. Vale. Me he pillado el doble tiro, bro. Hostia. Ya. Está mal. Vale. ¿Kabun? ¿Renta? Sí, 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 sí. Y tengo un napalm aquí, ¿eh? Que lo peto. Napalm. Sí, rentaba, sí. Vale. Ha petado 1.980. Ahí otro. Cuidado. Bien. Otro napalm. Lo veo aquí. Le empiezo a meter, ¿eh? Vamos. Vamos. Vale. ¿Qué peto? Por dos. Bien. Tira una vez de caja, ¿eh, Bulls? Me he pillado por este. Vale. Me ha dado tiempo. Aquí me ponía una pieza. Hostia, me he pillado la PPSH, bro. Hostia, está el lámpara ahí. Ay, pero es la mala. Es la mala. No, es la mala. La mala no es tan mala, ¿eh? Vale. Presti. Eh, no has muerto, ¿no? Ay, esto no tiene ayuda de tiro. Vale. Peto este. Hay infinitas otra vez. Voy a matar otra vez otro napalm. Son puntos. Esco peta, tío. Vale, napalm muerto. Otro napalm. Lagazo. Napalm petao. Uno rápido. Máquina de muerte. Joder, te acuerdas cuando les llamábamos hijos de la gran puta y de todo. Los gritadores, chavales. Hostia, no es mala, ¿eh? Vamos. Otro napalm que veo allí. Ya petarán. Vale. Tiro, ¿eh? ¿Ves algún napalm en algún lado? No. Venga. ¿Quién quiere la chikom, tío? Pues tú, Buzz. Ahora mismo tú. Ahí hay un kabun, ¿eh? Vale, pues. Sangre de zombie. Me la ha pillado. Te pillo kabun. Vale. No está ni tan mal. Me voy a mejorar arma, ¿eh? Ah, había que pillar koz en algún momento. Sí. Me pillo quick. Piensa en estar solo, ¿eh, Buzz? Vale. Me voy a mejorar un arma. ¿Qué tiene? ¿Sangre de penes? Sí. ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Tía, qué hostias me ha pegado. Estoy vivo. Tengo un por dos. Viene a por mí. Viene a por mí. Te pillo un por dos, bro. Vale. Vamos. Tengo un arma muy incontrolable, pero bueno. Vale. Tengo arma mejorada, ¿eh? Calavera. Calavera con por dos. Pues necesito mejora también, ¿eh? Venga, te cubro. Napal. Vale. Bueno, me gustaría cubrirte, la verdad. Si consigo petar al napal este... Vale. Napal peta aquí en medio. Joder, esto dispara demasiado rápido. Vale. Muerto. O sea, que diga yo esto, ¿eh? Pero dispara demasiado rápido. Buah, aquí otro. ¿Dónde está? Bien. Munición, un lapillo. Buah. Qué locura. Qué locura de mapa, tío. ¿Cuánto habremos subido, Buzz? Poco, ¿no? Son 32 minutos. Llevamos cuatro. Bueno, a ver. Yo creo que la primera parte, la complicada, la hemos pasado, ¿no? Oh, tía. Cómo se nota que es un... Es printer... Eh, balas, balizas. Cuidado, cuidado, cuidado. El napal. Vale. Vale, tú dispara continuamente. Tengo sangre de zombie. Me he pillado quick, ¿eh? Vale. Me he pillado todavía sangre de zombie, ¿eh? Cuando me digas que la puedo pillar, la pillo. Vale. Vale, me he pillado stamina. Ese napal, ese napal, ese puto napal. Qué hostias. Vale, la he pillado. Me he pillado sangre de zombie y voy para allá. Vale, estoy campeando un poco, ¿eh? Vale. Bien. Voy a tirar un poquito de caja. Te va uno rápido, te va uno rápido. Muy rápido. Sí, sí, sí. Voy, voy. Hay una pieza ahí. No me maletín. Tengo que salir de aquí. Un AK-47. Estoy para yo, ¿eh? Tinu. ¡Hostia! Vale, Moni. Eh, calavera. Gua, 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 gua. Eh, necesito que se te acabe esa puta mierda. Me cago en su puta madre. Vaya boca, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Estoy muerto. ¿Pero qué ha pasado? Nada, que me han hecho... Estoy muerto, ¿eh? Acuérdate. Que no se veía. A ver, ahí calavera. Te podría quitar alguno. No mucho. Cabún, cabún. Fuera. ¿Dónde, dónde, dónde? Fuera. Fuera de la caja. En la zona fuera de la caja. Por ahí. Te voy quitando los zombies que puedan. Y yo. Me lo doy. Vamos, butes. Vale, tendrá que venir algún rápido. Vale, bueno. Creo que me puedo... Eh, por recorrer. Pío doble tirón. Vale, ¿me cubres? Sí, más o menos. Doble tiro. Titán. Tengo un tío en medio. Me está pegando, me está pegando. ¡Buz! No está, no está. Uh. Otro. Vale. Buenísimo, eh. Vale, hay otro chillón, eh. Otros dos. Que no me ven a mí. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Ya no me acordaba de esto, tío. Por eso se llaman hijos de puta. Estoy muerto otra vez, eh. Nada, cuando uno cae y el otro... O le acompaña o es un suelo, tío. Porque... Es que no me da tiempo a recargar. Espalda. Espalda. Vale, bueno. Estoy muerto, eh. Donde el pachún se ha seguido corriendo por ahí fuera, te digo. De momento ninguno rápido. Uno adelante. Uno te va a ir por la espalda. Lo tienes ya, eh. Lo tienes ya, Buz. Buen. Otro ahí al fondo, recto. ¿Te viene? Buen. Buah. A ver, como coño te revivo. Pues tienes que matar a la muerte y que te suelte Calavera. Te va uno rápido por la espalda. Estoy muerto, bro. Estoy muerto, bro. Buah, no me da tiempo. Otro adelante. Vale, ya sabéis por qué se llama Mapa Imposible. Creo que no es necesario comentar nada. ¡Qué putada, tío! Ya hemos empezado súper bien. Yo es que estaba mega bien, eh. He tirado de caja con... ¿Sabes cómo he palmao? La primera es que se entra en bucle muy rápido. Lleva sangre de zombi. He tirado de caja. Se me ha ido cuando estaba tirando de caja. Cuando la he pillado, me ha hecho bukake. Uno rápido y uno lento. Ya está. Fin. Suficiente como para palmar. Hay cosas que son inevitables. Coge tú esa pieza. Vale, he inicia ya esto también, eh. Y tienes que coger el maletín de la izquierda. Vale. Lo tienes. Realmente nunca nos ha tocado la acid, Gat, yo creo. Pero bueno. Yo creo que ni existe realmente, tío. Y es un troll del maldito. Ala, mira que habíamos empezado de lujo, eh. Joder. A veces te entras en bucle en ronda 4. Adiós. Qué buen por dos, ¿no? Calabuz. Sí. En realidad sí. Uno rápido. Balas infinitas. 2510. Llevo para el titán. Me lo estoy comprando, eh. Un gilipollas, eh. Mátate un poco, sí. Vale, tenemos munición. Me he pillado esto. Oh, oh. Viene uno rápido. ¿Dónde estás? Vale, ya estoy. Eh, que no muere. Vale, bien. Voy a la live. Presti me parece lo siguiente más importante, eh. Yo siempre me pillo doble tiro antes. Uf. ¿Y Presti no renta? Vale, bueno. Tengo un napal. Creo que lo voy a matar. Sí. Lo mato. Eh, eh. Tengo esto. Vale, pues aquí napal, a la izquierda. Hay otro aquí. Vale. Vale. 2700. Un corredor rápido de tracks. Bueno. No te fíes, eh. Tú cúbrete igualmente. Eh, tenemos una calavera allí. Cuando se te va a ir la máquina, avísame. Vale. Bien. Mejor aún. La pillo, eh. Vale, pillada. 2500. Vale. Viene un gilipollas, eh, a lo lejos. No, no, está muerto. Vale. Sangre de zombie me la voy a pillar, eh, Buzz. Vale. Lo mato, el gilipollas. Muerto. Me pillo Presti. Vale, te va uno rápido de cara, eh. Creo que lo puedo matar. No, no, te va, te va, te va. Madre mía. El velociraptor. Vale, y aprovechando que tengo esto, vamos a darle. Necesito que me ayudes a prestipetear, eh. Prestipetear. Vale. Me salgo de aquí. Vale. Vale. Me he jodido, pero es un trabajo honesto. Yo voy jodido de balas, eh. Trabajo honesto. Voy tan jodido de balas que estoy tirando de caja ahora mismo. Había un cabuna ya, tío. Lo que sea. Bueno, intento pillar. Una garán. No llego, creo, eh. ¿Pero qué es esto, bro? ¿Qué es esto, tío? Qué impotencia, macho. Hostia, qué mierda de arma me has dado, tío. Qué mierda de arma me has dado. Una garán de mierda, tío. Y sin balas en la otra. Y me viene un puto follador de estos. Su puta madre. A ver, yo creo... Espalda a uno, eh. Joder. Puta madre en vinagre, tío. No sé si te vienen por ningún lado. Vale, buena. Otro velociraptor. No lo veo. Creo que se ha salido el mapa. No la puedo ni recargar. Ahí viene uno rápido. Ahí viene uno rápido. Voy. Ah, vale, vale, vale. Que tengo el cabrón. Que sudan de mí. No tengo balas, no tengo balas. Ya está. De nada. Voy a matar, eh. No. A ver. Me pega. No, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Hostia, que me salvo. Tiro de caja, sigue corriendo. Tiro de caja y... Te estoy tirando a piñas ahí, eh. Vengo por el otro lado, eh. Vale. Pilla lo que sea. ¿Ha tirado? Sí. No, no ha tirado. Balas, balas. Oye. ¿Pero qué es esto? Que me han encerrado, bro. Que me han encerrado aquí. ¡Madre mía! ¡Qué robos, tío! Joder. Me cago en su... No seas tu digi-yoro. Bueno, está siendo increíble. Estoy sudando ya. Dios. Ya me acuerdo por qué lo dejamos de jugar, tío. A ver, lo bonito de esto es que por mucho que palmemos, les queda un vídeo que se parte en el culo de nosotros. Se parte en el culo y ven crítico. O sea, más difícil que esto, yo no recuerdo un mapa. ¡Ah! Octogonal. No. De verdad. Decagonal. Decagonal. O decagonal. Que me cago. Deca... Deca... Vergas. Vale. Los lagazos de la electricidad. Dios mío, qué sufrimiento, eh. Vale, te pillo el melecín. Me cago en zampichas, tío. ¿Te acuerdas qué grito? O sea, que el día. Uf. ¿Cuál de todos? Porque yo recuerdo mucho revolver en Alevation. Demasiados. Es verdad. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale. Es que he caído en la trampa... Joder, qué gallos. Increíble. Dos seguidos. He caído en la trampa de la caja, tío. De dejarlo para demasiado tarde. O mejor eso se tira de caja, sí. Eso es algo obligatorio. A ver. El velociraptor. Bien. Un tirito al pecho. Oye, me va lagreadísimo, eh. A mí a veces me va a regular. Balas infinitas. ¿Qué tal te va? Vale, ahora ya se... Ah, es verdad que matar a un... Guau, guau, guau. Qué mal me va. Menos mal... Vale, buen cao. Menos mal que no estoy grabando ni nada, tú. Que me va horrible. Santo señor. Vale, tengo yo también titán, eh. Vale. Le estoy metiendo a un napal lo que buenamente puedo. Porque obviamente estoy fallando prácticamente todo desde aquí. Vale, ha palmado. Y hay máquina de muerte. ¿Qué ha dado? Máquina de muerte. ¿Me estoy yendo por ahí ya? ¿Te lo hagas? Sí. De tanto que me la juegue. Vale, estoy vivo. Vale. Estoy petando bastardos, eh. Pues peta a ese. Tengo un napalancía al lado, eh. No lo veo, no lo veo, no lo veo. A mí, más al lado de... Ahí. Me he pillado doble tiro. Vale, muerto. Tenemos máquina de muerte, eh. O sea, la calavera. Buah, pues... Voy a tirar ya, eh. ¿Dónde ha salido? Vale, muerto ese. El napal, el napal... Oh, PPSH. Se me da la máquina, eh. Vale. Balas infinitas. Aquí hay un hijo puta. Tirando de caja. ¡Eh, te va, te va, te va! Vale. Bueno. Hostia, están pesados, eh. Muy pesados. Estoy muerto, tío. ¿Qué dices? Joder, macho. ¿Dónde ha salido este hijo puta? Tirando de caja, tío. Voy, 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 voy. Eh, tienes un napal aquí que si lo mataras te cubriría toda la espada. Te va a venir un rápido en ya. Bueno. Voy, ojo, es... El napal, el napal. Peta primero el napal. Vale. Creo que pasan de ti, ¿no? Hostia, uno peta, eh. Me está bloqueando. Coño. Máquina de muerte. ¿Dónde? Aquí la tengo. Vamos, napal. ¡Adiós! Había dos. Me he matado solo, buf. Madre mía, tío. Soy un saco de mierda hoy. Vale, buena esa. No, no, no lo eres. Cuidado con el napal. Vale, estás bien. ¿Estás bien? Vale. Te me vaya. Joder, rodeado de napal. No lo mates. Gilipollas, hijo puta. Sangre también, me lo pillo. Píllala, píllala tú. ¿Puedes? ¿Estás bien? Eh, bueno. Bueno, claro, estás bien. Me gustaría tener prestig. Y tengo pocas balas. Vas, me lo pillo. Tengo que tirar de caja, buf. Tu peta, lo que quieras. Eh, necesitamos un cabum o algo, eh. O sea... Este napal va a palmar en algún momento. Es cuestión de... Se me va a ir. Se me va, se me va, se me va, se me va. Te van dos. Por dos. ¡Eh, me cago en Dios! Voy rojo. No voy a nadar ahora mismo. No controlo, buf. Tío, tío. Te das como un poco, ¿no? Chico. Dale, dale, dale. Necesito, necesito, eh, doble tiro. Presti, titán. Sin eso, no se puede ni revivir, ni bailar. Ay, es que mi silla de me cago en su puta madre. Dilo ya, joder. Hostia. Nos saca lo peor este mapa. Es que lo peor es que no puedes culpar a nadie. Porque, por ejemplo, primera partida. A mí me va de puta madre mala suerte que se te lía. Segunda o tercera, no sé. Te va mejor, a mí se me lía. A ver, la primera íbamos muy bien, tío. Pero lo que te digo es que es un mapa que por muy bien que vayas, como tires de caja, cojas un arma. Y en el momento que la estás cogiendo, te venga un rápido, ya puedes rezar lo que quieras, que estás muerto. No, sí, es que a mí no me ha pasado ni eso. O sea, simplemente me ha venido y me ha hecho papam. Tres. Tres de las rápidas, ¿no? Sí. Venga, me vengo yo a mi zona como siempre al principio. Venga, baja. Joder, el comienzo me va lag, pero exagerado. O sea, brutísimo. Vamos, venga. He empezado fuerte, ¿eh? Tienes suelo, Pogger. ¿Cómo? Tienes suelo. Vale, voy a intentar... Infinitas tienes, ¿eh? O sea... A ver, de momento que te parece petar al Napal este. Hombre, quítate a los zombies, ¿no? Lo has visto. ¿Lo has visto? O sea, ¿cuántas balas aguanta un tío de la ronda 3? No, no, le estaba metiendo, ¿eh? Ya, 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 pero yo creo que te ha pillado justo... Te ha empezado a dar antes de que te gires. Santo señor. Me ha dado positivo, no tienes que editar. No, no, eso es lo mejor de este mapa. Bueno, aquí nos... ¿Le has dado a reiniciar? Sí. Vale. Lo mejor de este mapa es que... A esta altura nos oyen cagarnos en todo y eso les hace gracia. A mí lo que me encanta es palmar, te lo juro. Esos 5 segundos hasta que empiece la siguiente partida son necesarios para pensar cómo ha sido el troll de esa partida. Buen provecho. Pues como suenan las alarmas, ¿no? Sí, las han cambiado. Es la nueva actualización. Sí, 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 sí. Vale, igual que en mapas meten fuentes aquí, pues el cambio de rondas es distinto. A ver. No, me acuerdo que al principio no estaba en las barras estas. Sí, sí, lo veo, lo veo. Hombre, ya cuando lo metieron eso fue como... Muchos y un hijo puta. Hostia, el napal. Cuidado, ¿eh? Vale, la espalda la tengo cubierta. Me voy a volar un napal. No seas un yo. Pero el ojo raptor ese, ¿qué le pasa? Venga, napal, que te queda poca vida. Madre mía, tío. Es que tienen más vida que la vida misma. Venga. Y eso ya es vida, ¿eh? Y tanto. A ver si me puedo llevar yo a alguno, ¿buzz? Que no tengo pasta. Hay un gilipollas ahí en medio subido. Estoy muerto. Uy, 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 uy. Vale. Comprando yo la mía, ¿eh, bro? Con calavera no quiere morir. Vale. Mata a este napal. Venga. Eso sí que no nos pilla los dos recargando. ¿Vale? Ah, que tenemos balas infinitas. Vale, yo voy a pillar doble tiro, ¿eh? Me estoy metiendo fuerte y flojo, ¿eh? Por dos. Qué buena. Cuidado, Poggerini, ¿eh? Que estás ahí en una... En un aprieto, ¿no? En una buena encerrona. Tengo Kabumi por dos, ¿eh? El Kabum vendría bien. Tú digo, porque mates... Vale. Hostia. Ayúdame con el puto napal este, por favor. No puedo, no puedo, no puedo. Me he ido a por Prestig. Como un puto... Vale. Como un puto miserable. Estoy tirando de caja. Llámame raro. Pero llámame, por favor. Venga. Tranquilo. Hostia, máquina de muerte, creo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué guapa! ¿Vale? Ese arma me gusta. Me gusta lo que me he encontrado, Calabuz. Vale, es que contigo quizá deberíamos repartir un poco las fuerzas. ¡Hola, hola, hola! Estoy falso. Pero falsísimo. Reza porque dejen... No van a dejar nada. Lo acaban de dejar. Venga, me voy para el otro lado. Igual con suerte. Avísame cuando me viene este. Te va a uno. Vale, te va a ir otro. Máquina de muerte. Te va detrás. Coño, los napal. Problemas. ¡Hala, hala, hala! Bueno, vaya hostia. ¡Sangre de zombi! ¡Otro, otro detrás, otro detrás! Voy. No me gustaría palmar. Con sangre de zombi eres inmortal, creo. Bud, estoy yendo. Voy a morir, ¿verdad? Me hace tapón. Voy, 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 voy. Detrás, detrás, mátalo. Me da igual, me da igual. No, 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 que llevo sangre de zombi. Pero moriré yo. Cabón. Cabón de tranquileo. Dios. Dios mío de mi vida, tío. Tranquipollas. Uf, estoy hablando, tío. Que tengo aquí un sonormal este. Estoy... No, a mí no. ¡Tu puta madre! ¡Buah! ¿En qué momentito me has pillado, eh? Oye, puta ayuda de tiro, tío. ¡Puta ayuda de come polla! ¡Saga de zombi! Insisto. Vale. Tengo un arma muy rara, tío. Quítate alguno, eh. Ahí está. Tranquilo, 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 tranquilo. Te puedo cubrir, eh. Ahí, calavera. ¿Tira bien? Sí, 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 sí. Pillada. Necesito presti, bro. Con la esprenta, puta. Bueno. No, a mí no. ¡Hijo de puta! No veo nada. Nada, 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 nada. No me puedo reponer. Es imposible. Bueno, sí, tú no te puedes reponer. Me tienes hasta los cojones. Claro que no. Pégame, pégame todo lo que tú quieras. No veo nada. Podré pillarme el quick. Vienen muchísimos, tío. Los estoy escuchando. Es que yo ahora... Es que es casi imposible que me repongan. ¿Dónde estás? Es que además estás en un círculo del medio, ¿no? Ah, en la caja estoy. Necesito que me suelten algo. Si no, no puedo ni de coña, bro. ¡Qué risas! ¡Qué bien te lo estás pasando! Chavales, último intento. Buzz, último intento. Joder, es que esto es muy turbio. Tío, me había dado un arma que era una máquina de muerte, pero que era tu mano que se convertía en máquina de muerte. Tenía 100 balance, se regeneraba sola las balas muy rápido, pero duraba disparando 3 segundos. La quería haber mejorado por comprobar. Gol. ¡Uf! ¿Esa no era el arma trolling por Azuar? ¿Me suena? Eh... No, eso era una manita, ¿no? No, no, no. Que sonaba pium, pium. Sí, esa no, esa no. Esto era una mano literal que tú disparabas y se convertía en una máquina de muerte del tirón. Bastísima. Gol. Buta, es cuando te persiga un pocho de esos, de los que corren mucho, eh... Crúzate caminos saltando por las esquinas, ¿entiendes? O sea, como atajando. Ah, sí, sí. ¡Hala! Pero... Tía, bufas, he entrado ya... Esto ya no es un bucle normal, ¿eh? Hombre, si reinicias, yo hasta lo agradecería. A ver, dame un segundo, porque... Bueno. ¿Cuánto le saco de tiempo? Creo que ha sido mucho. Pues ya está. A esto me refería. Hasta la se... Hostia. Joder. Ha sido nacer y detrás. Ha sido nacer y detrás. O sea, pero si tú has visto lo que me ha hecho. Me ha venido y me ha hecho pa, pa, pa. Ya está. Vale, hasta luego, chaval. Chavales, yo os voy a pedir un favor para todos. Sé que es un mapa que os mola. Pero a mí me pone muy nervioso. No lo paso del todo bien. Si lo apoyáis mucho, como cualquier otro vídeo de zombies. O sea, si todos los que estáis viendo el vídeo dejáis me gusta, suscribís... Pues, chicos, igual la semana que viene traigo parte 25. ¡Hala! ¿No apareces, Jan? Eh, no. Reinicia, reinicia. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Ay. A ver, yo solo te digo que el día que pediste 5.000 likes, yo llegué a 5.000 likes, eh. Que lo sepas. Vale, pide. Pide cifra de likes. Para una segunda parte de Revolving Elevation. Eh... 6.000. ¿Y tú cuántos quieres? Coño, digo para el mío, cabrón. Ah, vale. A ver, sí, mire lo típico. Eh... ¿Cuántos sueles tener? Pues... 10-15. Pues tiene que poner 22.000 likes. ¡Uf! Un retito, eh. Molón. A ver, Revolving Elevation. Que lo vais a ver mucho, chavales. No, es que mi like no cuenta. Si todos pensáis igual, el 50% o el 80% no deja me gusta. Deja tu me gusta que ayuda, bro. 22.000. Y habrá segunda parte. Sí, sí. A ver, lo he dicho un poco tarde. Pero yo creo que están ahí fuertes. ¿Sabes? Espero que estén fuertes. Que vengan de un fin de semana de reposo. Y no, alguno de los que está escuchando esto que te ponga en comentarios 22.000 likes o algo así, ¿sabes? Vale. Hay que llegar a 22.000. Motivarlos entre vosotros. Para que los que no se hayan empanado, pues al menos. ¿Qué tal te hago una munición? Pues me da igual. Bueno. Buen disparo ese, bro. Desde Cuenca. ¿Qué tal más? Pues chaval. Eh, me cago en su puta vida, hijo de puta. Creo que te acabo de echar una mano bastante buena sin ni siquiera... ¡Compro titán! Estoy contigo. Pero es que ¿cómo pueden aguantar tantas balas, tío? Recargando. Reloading. Hola, puto. Calavera. Máquina de muerte. Fíjate lo que quieras. Bueno, lo que quieras. Lo que el dinero... Bueno, primero titán. Vamos. Vale. Pues si me cubres, si me cubres. Sí, sí, cubierto, cubierto. Vale, vale, vale. Me voy a venir un poco arriba matando... Mata al napalm, a ver. Estoy en ello. Muerto, otro. Sangre de zombies, si me la dejas. Te puedo seguir... Casi me matas, cabrón. Hay un kaboom y un por dos, eh. ¿Puedo aguantar aquí? Haces la ronda, ¿no? Se viene la ronda, bro. Pero, hombre, si pillas eso, al menos intenta ayudarme a vivir. Eh, no llevo ahora mismo nada, eh. 950. Necesito matar a un napalm para pillar al perestil. Vale. ¿Puedo pillarme doble tiro? ¿Estás bien? Are you alive. Cuidado, espalda, 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 espalda. Vale. Bueno, te cubro espalda. Cuidado, napalm. Le estoy... Vale. Adiós. Estoy rojo. No tienes, no tienes. Tranquilo. Uno en medio rápido. Bueno. Bueno, necesito presti, que no la puedo pillar. Ahora sí. Napalm. ¡Hola! A petar napalm. Casi me revientas. Vale, ya tengo las tres bebidas mágicas. Eh, vale. Pues te voy a poner el truco de otra. ¿Te pongo el truco de otra? ¿Cuál? Del tirón. Quick. Lo compro. ¿Me puedes cubrir? Más o menos. ¡Eh, eh, eh, que no lo veo, que no lo veo! Eh, ¿sabes qué pasa? Que digo, es que ha durado dos minutos. Vamos a parar por aquí porque llevamos media hora. Y si le doy a restar y dura otros dos minutos, va a ser otro intento. O sea, calma y tranquilidad. Paramos por aquí porque si no el vídeo va a durar 40 minutos de fails. Nos han matado los dos a la vez los mismos. Zombie normal y zombie rápido. Y es que es imposible. 22.000 me gusta. Y nos vamos del tirón en la descripción de este vídeo. Aparte de todas las listas de reproducción. En la segunda línea tenéis el vídeo de Calabuz. Que nos vamos a jugarlo ya. Así que os enteramos. ¡Al lío, bud! ¡Suscríbete al canal!